El pueblo de Dios cayó en la esclavitud, donde no podía administrar su propio dinero, vida y libertad. Ellos oraron y Dios escuchó. Dios los liberó de la esclavitud, abrió el camino a la libertad. Y años más tarde, la humanidad recibió la salvación de la esclavitud del pecado. Jesús murió y resucitó. Él quiere darte un corazón puro. Ora a Cristo y Él te liberará de cualquier adicción, situación y te dará un nuevo futuro.